Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Hernández, estamos en la sección FOPA de Caribe Empresarial, donde analizamos los puntos más importantes que ha tenido la moda en los últimos días. Sin lugar a dudas, el evento más importante que se realiza una vez al año en el medio de la moda, y que es el equivalente de los Oscars o de los Grammys o de estos grandes eventos, es la gala del MET. El MET, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, presenta una exposición que tiene que ver con moda, en donde se da un tema general y a partir de ahí se realiza toda la exposición. Se realiza en la sección del Museo de la Moda, tal cual, pero en los años últimos ha sido tan, tan importante y ha crecido tanto a nivel internacional que lo realizan ya diferentes espacios. Hubo unos en una iglesia, hubo otros en otros, como diferentes espacios en los que tú estás viendo como la continuación de esta exposición e incluso en diferentes salas del museo se llegan a colocar piezas. Es súper, súper, súper polémico porque solamente se invita a super celebrities, a gente del medio del artista, porque es show business, la moda final de cuentas, gente de la política, porque el objetivo real, que poca gente lo sabe de esa noche, es la recabación de fondos para el museo. Ana Wintour es la mujer que más dinero ha juntado para poder realizar esta exposición y las mejoras que se tienen que hacer en el museo salen de este dinero, al grado que ahora la Met Gala se llama Ana Wintour y en la sección de moda del museo se llama la sección de moda de Ana Wintour. Ella se llama la directora de revistas súper importantes y, bueno, es todo un personaje, es quien maneja la moda, a final de cuentas, en Estados Unidos, que para mi gusto es bastante mala. La moda americana es bastante sosa, es bastante simple y todo se debe a esta mujer que mantiene que todo sea así de simple y de sencillo, cuando que la verdad es que podría haber cosas mucho más interesantes. Pero bueno, lo importante de esta gala es que el día de la inauguración, que se hace un baile, se hace una gran cena, asiste lo más importante del mundo del espectáculo, de la moda y, repito, de los celebrities. Los boletos son carísimos, se asiste por invitación, por alguna invitación a que se tiene que pagar, pero se recaudan en verdad miles y miles de dólares. Y este año la temática fue la moda americana. Entonces, los asistentes generalmente van vestidos, que es algo que tiene que ver con el tema. Y esta vez, como siempre, hubo de todo. De todo. Hay diseñadores, hay estilistas de moda y hay artistas que realmente hacen un match increíble y que los ves como fue Debbie Hall, que llegó con una falda enorme de rayas azul y blanco, haciendo alusión a la bandera americana, y con una chamarra de mezclilla, que es algo de lo más gringo que puede haber una chamarra de mezclilla. Y hubo cosas pésimas, como el faux pas, que normalmente siempre se lo lleva Kim Kardashian, que iba vestida toda de negro, pero con máscara, con, o sea, no veías más que una sombra negra, que habla de la sombra que ha vivido la moda en Estados Unidos y muchas otras cosas. Pero bueno, lo espectacular es esta alfombra roja en donde ves a la gente más importante del mundo, vistiendo las mejores galas y, sobre todo, con vestidos hechos especialmente para esta ocasión. Y normalmente llegan acompañados del diseñador que los vistió. Chéquenlo a quien le guste la moda, vean las cosas increíbles que se presentaron. El faux pas, Kim Kardashian, como normalmente lo suele ser. Y la nota buena, la nota que me parece súper, súper rescatable, es el Museo de Zapopan, en Guadalajara, tiene ya varios años funcionando, pero desde el año pasado se ha tratado de posicionar como un museo de moda, un museo en el que quieren que, dada la importancia que tiene la moda ahora en todo el mundo, se haga una vez al año por lo menos una exposición. La primera que se presentó no abrió al público, ni siquiera la gente supo lo que sucedía, una cosa importantísima, pero que la vamos a ver dentro de unos meses o una vez más. Después se presentaron Julia y Renata, que a mi gusto son las mejores diseñadoras que hay en el país, vanguardistas, controversiales, con cosas increíbles y con una carrera súper estable desde que comenzaron. Pusieron esta exposición en honor a Julia y Renata, una cosa maravillosa. Y en la actualidad, de aquí a diciembre, está la exposición de Alexander McQueen. Evidentemente no es tan grande y no es tan importante como la que se presentó en Nueva York o en Londres, pero es una cosa muy, muy padre. Y bueno, muchísima gente viaja todos los años al Museo de Nueva York para ver qué es lo que se presenta. Pues echémonos un brinquito a los que nos gusta la moda. Vámonos a Zapopan a ver el museo de Zapopan que presenta la exposición de Alexander McQueen, con unas cosas verdaderamente increíbles. Soy Ernesto Hernández, esto fue FOPPA para Cribo Empresarial. Cualquier duda, cualquier comentario que tenga que ver con la moda, sígueme en redes sociales. Ernesto Hernández Moda y nos vemos aquí muy pronto.